Ven conmigo, que tengo para ti detrás del sol Una cabaña justo parados, cerca del monte, a orillas del amor Ven conmigo, que ayer en mi jardín sembré una flor Que solo se abrirá al oír tu voz, debes regarla con tu canción Si somos uno para el otro, ya deberíamos arriesgarnos El mundo tiene que aceptarlo, que no podrá con nuestro amor Si somos uno para el otro, con tantas cosas que han pasado Más nuestro amor siempre ha logrado, ir por encima del dolor Si somos uno para el otro, ya sea de ser eternamente Así nos separa la muerte al final Triunfará, solo nuestro amor Ven conmigo, busquemos un lugar para los dos En donde me despierte con tu amor, pues cada luna será de miel Ven conmigo, y ponle a mi paisaje tu color Y llévame tan lejos del dolor, hazme un refugio Sobre tu piel, si somos uno para el otro, ya deberíamos arriesgarnos El mundo tiene que aceptarlo, que no podrá con nuestro amor Si somos uno para el otro, con tantas cosas que han pasado Más nuestro amor siempre ha logrado, ir por encima del dolor Si somos uno para el otro, ya sea de ser eternamente Así nos separa la muerte al final Triunfará, solo nuestro amor Si somos uno para el otro, ya deberíamos arriesgarnos El mundo tiene que aceptarlo, que no podrá con nuestro amor Si somos uno para el otro, con tantas cosas que han pasado Más nuestro amor siempre ha logrado, ir por encima del dolor Si somos uno para el otro, ya sea de ser eternamente Así nos separa la muerte al final Triunfará, solo nuestro amor Solo nuestro amor Solo nuestro amor